Acompañando a Mónica y a toda la Cámara de Comercio de Don Torcuato en este festejo de fin de año, festejo que tiene que ver con un encuentro, un encuentro con los comerciantes de esta comunidad, que es una comunidad pujante, una comunidad que quiere crecer y que necesita de muchas obras para crecer. El compromiso del municipio para trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio de Don Torcuato, con todas las instituciones, para nosotros es importante escuchar la voz de quienes representan a esta institución, que no solo nos traen los problemas de los comerciantes, sino que también nos traen los problemas de la comunidad, distintos proyectos que con mucho esmero, con mucho esfuerzo, con muchas horas que han entregado los comerciantes de Don Torcuato, nos han presentado a nosotros para lograr generar las mejores condiciones para esta comunidad. Así que dando el presente en el día de hoy y agradeciendo a la Cámara de Comercio de Don Torcuato por todo el apoyo que nos da durante el año. Un año difícil, de ahí salió la idea de generar el proyecto del sorteo de cero kilómetros, donde el municipio nos acompaña, igual que CAME. Bueno, estamos muy contentos que nos acompañen en todo lo que hacemos. En Don Torcuato vamos a trabajar por una nueva cultura de la movilidad, tenemos que priorizar al peatón, al vecino que se transporta en bicicleta, al transporte público, tenemos que crear una nueva cultura para lograr que los centros comerciales, los lugares de mayor concentración de gente tengan vitalidad, que el espacio público sea un motor de desarrollo, un motor de integración social y que genere prosperidad para todos. Hace unos meses hemos firmado un convenio con el Gobierno Nacional para que todos los vecinos de Tigre, incluidos obviamente los de Don Torcuato, dentro de los próximos cuatro años tengan agua y cloacas. Ese es mi desafío, mi compromiso y voy a trabajar para lograr que en cada frente de los vecinos de Don Torcuato esté colocada la cañería de cloacas.